Hello Moto, compañeros, bienvenidos a un Facebook Live más El día de hoy, mi persona, Gerson Hudson, capacitador de Motorola Les voy a presentar el nuevo teléfono de la marca, el más completo, el más chuzo Y tenemos un sorteo Así que todas las personas que se van conectando en este momento La dinámica es la siguiente Deben darle like a esta publicación, comentar y compartir Con estos tres requisitos, quedan participando para la próxima semana El sorteo de este chuzo, el nuevo Motorola One Hyper Voy a ingresar yo también al Facebook Live Porque el día de hoy queremos que también ustedes nos hagan llegar sus preguntas Entonces, todo lo que sea relacionado a la marca, se los voy a estar respondiendo por acá Entonces, dejen sus comentarios Les hablo del nuevo Motorola One Hyper Vamos a hacer un pequeño unboxing Para mostrarles como viene el teléfono en la caja Como es costumbre, tenemos un estuche de silicón completamente gratis Para todos los modelos que ustedes adquieran Tenemos el pin para colocar el SIM El teléfono es doble SIM Y tenemos espacio para memoria expandible también Y por último en la caja vamos a tener cargador Les cuento un detalle sobre este cargador Tiene una potencia de 45 watts ¿Qué significa eso? Que el teléfono va a cargar muy, muy, muy rápido En menos de una hora vamos a tener una carga completa del 100% Para todas esas personas que tal vez no cargaron el teléfono en la noche Se levantan y hay un poquito de prisa por llegar a trabajo estudio Ponen el teléfono a cargar mientras se alistan Y van a salir con full batería 4000 mAh de batería tiene este dispositivo Que eso nos va a rendir aproximadamente dos días Bien Pueden ver físicamente el teléfono En la parte de atrás tenemos una configuración de doble cámara Tenemos lector de huella digital Pueden ver el color A este color le llamamos azul iceberg Y ya está disponible en todas las tiendas monje del país Así que acérquense a la que les quede A la que sea de su preferencia Y pueden adquirir este dispositivo Que es el Motorola One Hyper Características Ya les hablé de batería Les voy a hablar sobre la pantalla Es una pantalla de 6.5 pulgadas Es una pantalla grande Y es full pantalla El frente del teléfono 90% de pantalla Y como pueden ver No tenemos ninguna incrustación de cámara frontal ¿Por qué? Con un gesto de Motorola Girando dos veces la cámara El teléfono, perdón Abrimos la cámara frontal ¿Ok? Giro dos veces Y tenemos cámara principal Esta cámara frontal Se llama pop-up ¿Ok? Se esconde dentro del teléfono Y sale únicamente cuando nosotros escogemos La opción de cámara frontal Es de 32 megapíxeles Es una cámara muy completa Tiene filtros interactivos Tiene muchas, muchas funciones Que ustedes pueden aprovechar Una vez que yo me salgo de la cámara Se oculta ¿Bien? Sobre la cámara principal El sensor principal Es de 64 megapíxeles ¿Ok? 64 megapíxeles Es una muy buena resolución En un teléfono móvil La cámara secundaria Tiene una resolución De 8 megapíxeles Pero es gran angular Nos va a permitir Tomar fotografías Con 117 grados De ángulo ¿Ok? Entonces para esas fotos panorámicas Vamos a tener una Super opción De cámara Como les comentaba Sobre los gestos Recuerden que también tenemos Uno super característico Que al agitar dos veces El dispositivo Se enciende la linterna Y al agitarlo dos veces Se apaga Más características Teléfono de 4 GB De memoria RAM Eso es un montón de memoria Para que puedan utilizar Todas sus aplicaciones Y 128 GB De almacenamiento interno 128 GB De almacenamiento interno Que ya es mucho Y también se puede expandir Podemos llegar hasta 512 GB Estamos hablando de Mucho espacio de almacenamiento Para aplicaciones Y todos esos detalles Que quieran utilizar El teléfono tiene Un procesador de 8 núcleos Un Qualcomm Snapdragon La parte de atrás Es resistente Tiene Gorilla Glass En la parte trasera Y en la parte frontal También Entonces Lo podemos andar así Sin estuche O con el estuche Y no vamos a sufrir De rayones Por situaciones comunes Como andar el teléfono En la bolsa Con llaves Con monedas O en el bolso Ok Voy a ir leyendo Sus comentarios Y saludando Geraldine Ruiz Dice que está enamorada De este celular Y que le gustan mucho Las cualidades Bueno Ya sabe que lo puede adquirir En cualquier tienda monje Saludos para Sandy Bustos Bien Para Melisa Alvarado Recuerden que pueden Dejar sus consultas En el Facebook Live Y yo se las voy a estar Respondiendo Si tienen alguna Pregunta Sobre estos modelos ¿Cuál es? Preguntan por ahí Nuevo Motorola One Hyper Ese es el nombre De este teléfono One Hyper Lo pueden encontrar En cualquier tienda monje Tiene un super precio Pueden aprovechar Que también estamos En Semana Moto Entonces Otros modelos De la marca Tienen unos descuentos Muy atractivos También Y ya se van a acomodar Según sus necesidades A escoger el modelo Que más les llame la atención La pantalla Es de 6.5 pulgadas Por si no se los había mencionado 6.5 pulgadas A la hora de que estemos viendo Netflix O algún contenido De forma horizontal La experiencia es muy buena Ya que tiene resolución Full HD Plus Y En lo que respecta A sistema operativo Este teléfono viene Con la versión 10.0 ¿Ok? La versión 10 De Android Que entre varias funciones Se los voy a mostrar Por aquí La función Atrás Se hace tocando Alguno de los dos bordes Del teléfono ¿Bien? Si yo presiono Hacia la izquierda Tengo la función Atrás Vuelvo a presionar Hacia la izquierda Tengo la función Atrás Vamos a darle aquí Aceptar Atrás ¿Bien? Y voy a tener La función Atrás Si ingreso A otra aplicación Para ir a menú principal Solo toco Una vez La barra que tenemos En el borde inferior Y si quiero pasarme Entre aplicaciones ¿Bien? Nada más toco Esa barra Bien Hacia el lado Donde están Las aplicaciones recientes Que ustedes Quieren utilizar ¿Ok? ¿Cuánto SIM tiene? El teléfono viene Para dos SIM Un detalle importante En Motorola Es que ambos SIM Pueden trabajar En 4G Y tenemos El espacio adicional Para la tarjeta De memoria Entonces no tenemos Que sacrificar Ninguno de los De los tres espacios En el teléfono Bien Un saludo Para Jorge Navarro Que habla Sobre el puerto Para Carolina Caballero Y para Alberto Solano Que nos pregunta ¿Cuánto dura la batería? El tamaño de la batería Son 4000 mAh En un rendimiento promedio El teléfono dura Cerca de 40 horas Eso se traduce A un día y medio De uso promedio Depende del usuario Si pasa Utilizando Todo el día El teléfono Si prácticamente No le da descanso Por temas de trabajo U ocio El teléfono Rondaría Las 24 horas Igual Es un día completo De batería Y también Hay usuarios Que casi no usan El teléfono Esos usuarios Pueden experimentar Dos días y medio Y hasta tres días De batería En un uso continuo Y como les comenté Al principio Sobre el Turbo Power Son 45 watts En menos de una hora Tenemos Una carga Completa Meiling Arguedas Dice que ese teléfono Está apenas para ella Y nos dice Un montón de cosas bonitas Entonces Meiling y todos los compañeros Que están viendo este en vivo Lo que tienen que hacer es Darle like Comentar Y compartir De forma público Este en vivo Para que queden participando Por uno Un One Hyper Que se va a rifar La próxima semana El miércoles 13 Carol López Dice que apenas para celebrar El 14 de febrero Si tiene la oportunidad De ganárselo Lo puede regalar Lo puede utilizar usted Es un regalo perfecto Un teléfono muy completo El teléfono más nuevo Que tenemos de Motorola Tiene una semana De haber salido al mercado En un excelente precio Esa es una de las Mejores características Que tiene este teléfono Por solo 219.900 colones Lo pueden adquirir En Tienda Monge De contado O en alguno de los planes De crédito Que ofrece La cadena Entonces Las posibilidades Para adquirirlo Son bastantes Julio César Granado Dice que es un chuzo Y que él lo quiere Katia Segura Nos pregunta El precio Se los repito 219.000 colones Y en almacenamiento 128 gigas De espacio interno 128 gigas De almacenamiento interno Un saludo Para Alejandro Para Diana Quiroz Tati Alvarado Dice que ya está Participando Entonces le agradecemos A todas las personas Que ya se conectaron A este en vivo Que supieron un poco Sobre las características De este modelo Y los esperamos La próxima ocasión Y en su tienda Monge Favorita Muchísimas gracias Sorteo la próxima semana No lo olviden El miércoles 13 Pura Vida Seguimos en los comentarios Atentos Entonces cualquier otra consulta Que tengan sobre la marca La vamos a estar atendiendo Pura Vida